¡Gracias! Erhan. Erhan, escúchame. Oye, Betul no sabe lo que dice, está muy sensible. Pero yo sé que ella te quiere mucho, de verdad. Por favor, no. Ella está enamorada de Yemil. Ni concentrándose en su embarazo dejaba de pensar en él. Pero lo hará. Tiene que hacerlo. Yo la ayudaré. Que tenga suerte con eso. Tú tienes un gran corazón, Erhan. Y Betul se dará cuenta, ya lo verás. Solo está confundida, porque ahora Yemil y Ifet están separados. Ella cree que no van a volver a estar juntos por el embarazo de Ifet. Espere, ¿Ifet espera un hijo? Sí. ¿No lo sabías? Y Ifet está esperando un hijo de tu hermano. Hermana, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿por qué estás tan callada? Solo pienso. ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en el millón de dólares de esa empresa? Nimet. Ifet, hija, olvidamos traer el arroz. Ve a buscarlo, por favor, ve. Ifet, quédate ahí. Nimet, ve tú. Toma las cosas con calma. No debes cansarte. ¿Y todo eso por qué? ¿Qué pasa? ¿Me están ocultando algo? Voy a ser abuelo. ¿Hermana? Ifet, ¿por qué no me lo habías contado, cariño? Yo acabo de contarte. Con eso basta. Andan y me trae el arroz. Saime, dame un poco de sopa. Yo puedo hacerlo, papá. ¿Y Ifet? Si Yemil vuelve a molestarte... No lo hará, papá. No te preocupes. Erhan, ya tengo miles de cosas en mi cabeza. Lo que sea ese asunto importante, dilo de una vez y déjame tranquila. Tranquila, hermana, tranquila. Te lo diré en cuanto llegue Nila. ¿Qué sucede? Parece que es algo importante. Sí, es importante. Ven, siéntate y mantén la calma. No hagas que se estrese más diciéndole que se calme. Solo di lo que quieres decir. Ifet está embarazada. No me sorprende. Esa gente no tiene vergüenza. ¿Y ese era tu asunto importante? Dilik, el bebé es de nuestro hermano. ¿Qué estás diciendo? No puede ser verdad. No es posible. Debe ser una broma. Claro que no. Es imposible. Pero... si es verdad, ¿entonces qué? Si es hijo de mi padre, yo tendría un hermano. No te enojes porque hoy no pude estar cerca de ti. Si tu padre ha tenido algunos problemas, tendrás que ser inteligente y no enamorarte. Porque aunque intentes alejarte de la mujer que amas, siempre terminas regresando a ella. Por eso, cuando te enamores, no cometas los errores que yo he cometido. Porque ellas no olvidan. Te siguen golpeando con ellos. Pero sin importar lo que pase, no renuncies al amor, hijo. Aunque te mate, no lo dejes ir. Eso es lo que yo haré. Dime una cosa. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Sigues persiguiendo a Ifet y ahora regresas? ¿Qué es lo que de verdad quieres? No necesito preguntarle si puedo ver a mi hijo. Pues te equivocas. No quiero que te acerques. Por favor, aléjate. Haré lo que yo quiera. Nadie puede impedírmelo. Ahora sí me disculpa. Estoy hablando con mi hijo. ¿Así que harás lo que tú quieras? Ya veremos. ¿Dónde quedamos nosotros? Ah, no puedes escapar del amor. ¿Me escuchaste, pequeño? ¿Cómo está mi hijo, mamá? Está muy bien. Lo extraño tanto. Ni siquiera lo he abrazado lo suficiente. Hija. Debes tener paciencia. Pronto lo tendrás contigo. Primero debes sanarte para que puedas cuidarlo bien. ¿Por qué Yemil todavía no viene? Ni siquiera llama. ¡Ay, qué sorpresa! ¿Por qué no habrá venido? ¿Qué esperabas, hija? ¿De verdad pensabas que se iba a quedar cerca del bebé toda la noche? Betul, ya te lo dije. Ese hombre no será un buen padre. Es mejor que se mantenga lejos de nosotros. Está lejos de todos modos. Ni siquiera le importamos. Ni siquiera le importamos. Hija, no te aflijas. Tú y yo le buscaremos un nombre. Yemil no tiene nada que opinar. Quiero que su padre le ponga un nombre. Ay, Betul, busca salir lastimada. Me pregunto, ¿cuándo vas a aprender, hija? ¿Por qué ocultaste que estabas embarazada? ¿Acaso tienes que pasar por todo sola, muchacha? Cuéntame. No es lo que piensas, tía. Entonces dime lo que es, querida. ¿Qué es lo que sucede? Dime, ¿el bebé es de ese hombre? Yemil no me ha tocado, tía. Te lo puedo jurar. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tía, la verdad es... Dime, querida. Te contaré más tarde. No obtuvo lo que quería. ¿Qué es lo que quiere de nosotros ahora? No tengo tiempo para perder. Llama a tu sobrina. Yo ya no trabajo para usted, señora Dilek. No me puede dar órdenes. Típico de tu clase. En la primera oportunidad que tienen, muerde la mano de quien los alimentó durante años. No puedes hablarle así a mi tía. ¿Es que nunca podremos deshacernos de ustedes? Estaba a punto de decir lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para deshacerme de ti? Para comenzar, puedes dejar de venir a mi casa. Ah, mírate. Culpable y sin ninguna vergüenza. Quiero que me oigas bien. Tu bastardo no tendrá nuestro apellido. Él nunca va a ser un emiroclu. Que le quede claro que nadie desea eso. ¿Por qué tan callada? Es obvio que tienes algunos planes. ¿Te lo aconsejó tu novio? ¿O ya tenías un plan cuando te acostabas con tu esposo y con tu amante? Lárgate de una vez. ¡O no respondo por lo que pueda hacerte aquí mismo! ¡Vete! Te haré pagar por todo lo que has hecho, Ifet. Adelante. Por favor, atrévete. ¡Hazlo! Te destruiré a ti, a tu amante y a tu familia. Perdona, ¿a quién vas a destruir? Tu caballero en su brillante armadura. No tengo paciencia para ustedes. ¿Qué te dijo? No te importa. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuántas veces te lo debo decir? ¿Qué tengo que hacer para que lo entiendas? Déjame en paz. ¿Quieres que mi padre se convierta en asesino? ¡Vete! Buen día. Esto es para mí. Así es. Pero en realidad es para mí. De esta forma, podré verte cuando yo quiera. Todo lo que tengo que hacer es conectarme a internet. Pero debe ser caro. No puedo aceptarlo. No es nada. Además, tú eres mi novia. Puedo regalarte lo que yo quiera. ¿Soy tu novia? Así es. Tú eres mi novia, Nimit. Por eso, tienes que aceptar mi regalo. Un paso adelante y dos atrás. No puedo hacer que suceda. Y luego está Dilek. Yo sé que ama a esa mujer. Pero ella no va a dejar de molestar a Ifet. Otra vez fue a su casa. Haré lo que sea necesario para alejarla de ella. Es cierto. Es necesario hacer algo. Pero déjamelo a mí. No puedo. Confía en mí. Dilek tendrá que aprender una lección. No importa cuánto yo la ame. No voy a permitir que se cometa una injusticia. Eso lo sabes. Lo sé. Pero no tengo tiempo para esperar. Yo solo quiero hacer feliz a Ifet. Es fácil lidiar con Dilek. Pero lo que hace que Ifet sea infeliz es diferente. ¿Cómo enfrentarás eso? Ella es muy terca, señora Arif. Pero hallaré una solución. Me lo merecía. Solo empeoré las cosas. Dije una mentira y solo causé problemas. Termina con esa mentira. De verdad, me asusta que esto vaya de mal en peor, Ifet. Yo también quiero que termine, pero... ¿Cómo voy a enfrentarlos a todos y decirles que mentí, Serpil? No sé cómo hacer eso. Sí, Ifet. Pero tarde o temprano se sabrá la verdad. El miedo no ayuda en absolutamente nada. Solo dilo. No lo sé, Serpil. No me siento bien. Quiero que hablemos de otra cosa. Por favor. El tema del que tengo que hablarte no es muy diferente. Pero Betul ya salió del hospital. No irás a visitarla. Digo, saliste corriendo del hospital. Y Betul lo puede malinterpretar. Pensará que está celosa por Yemil. Puede pensar lo que quiera. Yo no puedo verla. Mi pequeño tuvo que quedarse en el hospital. El tiempo que pase hasta que lo tenga aquí en casa conmigo será un infierno. Cada vez que suena el teléfono, sentiré que mi corazón se detiene, mamá. Hija, los médicos fueron muy claros con nosotros en todo. Tienes que mejorarte para cuidar bien al bebé. No estás bien para eso en este momento. Además, nuestras oraciones serán escuchadas. Nuestro pequeño llegará sano y salvo a casa. Tenías razón, mamá. Yemil ni siquiera ha llamado. No le importamos para nada. Quizás esté con Ifet en este momento. Nosotras no necesitamos a nadie. Y menos a Yemil. Ven. Ay, ¿qué pasa, Yemil? Quería hablar contigo. Ah, sabes, si se trata de Ifet, la verdad, creo que no podría hacer nada. Serpil, eres la mejor amiga de Ifet. Habla con ella, por favor. Yemil, he hablado y he hablado con ella. Pero su mente y su corazón están confundidos. Está sufriendo tanto que... Yo creo que solo tú podrías calmar su dolor. Es lo que intento. Todo lo que te puedo decir es que sigues intentando, Yemil. Gracias. Yemil. No sé si servirá de algo, pero... Las mujeres no nos resistimos a un vestido de novia. Es una buena idea. Entonces, si queremos vender algunas acciones, los compradores estarán listos. Así es. Me llamaron al mediodía. ¿Quiénes son? No puede ser coincidencia que hayan llamado justamente ahora. Tan rápido como si lo hubieran estado esperando. Creo que deberíamos llamarlo suerte. Quizás es alguien que ha estado observando la empresa. ¿Y por qué esconderían su identidad? Quizás no quiere lidiar con las especulaciones. Tienes que decidirlo pronto. Eso lo sabes, ¿no es cierto? No hay nada que decidir. No tenemos otra opción. Debemos ponernos de acuerdo. No tengo mucho tiempo para hablar. Papá llegará muy pronto. ¿Y si llega qué? ¿Aseguras la puerta y seguimos? ¿Te imaginas lo que pasaría si yo hago eso? Mi padre echaría la puerta abajo y me castigaría. Nadie puede tocar a mi novia. Todavía no me acostumbro a eso. Suena muy extraño. Más vale que te acostumbres. Eres mi novia. Está bien, tengo que irme. No, un poco más, por favor. Si me pones esa cara, no voy a poder dejarte. Me encantaría estar ahí, tenerte a mi lado y poder abrazarte. A mí también. Despídete tú primero. ¡Nimet! ¿Nimet? ¿Con quién estás hablando? ¿Estás hablando con ese chico, no es verdad? ¿Acaso no te prohibí que hablaras con ese tipo? ¡Nimet! ¡Ven aquí! ¡Descarado! ¡Ven aquí! ¡Papá! ¡No te metas! ¡Cuéntame! ¡Met! ¿Qué estás haciendo? ¿Y si le pasa algo al bebé? Yfet, ¿te encuentras bien? Yfet... Yfet, mi niña, ¿estás bien? Sí. Yfet... Hija mía, ¿te hice daño? No. No quise hacerlo. Vayamos al hospital, ¿de acuerdo? No, papá. Estoy bien. En serio. No volveré a hacerlo. No volveré a hacerlo, te lo juro. No volveré a hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo. No puedo. Soy un maldito. ¡Soy un maldito! Papá, no. No estoy embarazada. No lo estoy. Tuve que mentir. Tuve que mentir para alejar a Yemil, papá. Inventa esas cosas para que pudiera quedarse con su bebé. Por nada más, te lo juro, papá. Lo hice porque pensé que era lo correcto. Papá, dime algo, por favor. Papá. Levantemos nuestros vasos por el pequeño Yemil. Sí, vamos a brindar. Hola, Kudret. Dame una botella grande, ¿quieres? Yemil, no te vio el señor Ahmed. Verbe no le hará nada de bien. Ayer fui a verlo. Y, por supuesto, nada bueno pasó. Quizás debas ir a ver cómo está el cine. No, no me acercaré a él. El otro día se enfadó conmigo. Tal vez quiera estar solo. Es mejor que lo dejemos en paz. Yemil, está bebiendo más rápido que tú. Míralo, no quiere soltar la botella. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que pretende? Al parecer, se quiere emborrachar. Ahora quisiera estar muerta, para no tener que ver todo esto. Y, Feth, no te dije una docena de veces que no volvieras a mentir. ¿Ah? No te lo dije. Entre las dos, van a volver locos a su padre. ¡Qué vergüenza me dan! ¡Qué vergüenza me dan! Hermanita. Hermana. No para de beber. ¿Así se va a morir? No digas eso, hombre. No sigas hablando. Ve a ver cómo se encuentra, por favor. Anda. Feth, ¿puedes ir? Ya es tarde. Creo que viene para acá. Yemil, corre. Quierrá pelear contigo. Escucha. ¿Quieres casarte con Ifeth? Yemil, di que no. Es una trampa. No. 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 Es lo que más quiero, señor Ahmed. Bien. De acuerdo. Entonces, ve a pedir su mano. Escuché mal o ustedes escucharon lo mismo que yo. Yo también lo escuché, pero aquí hay algo muy extraño. Tengo que irme. ¿A dónde? Demasiado. Yemil, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Gracias! 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 Vamos, hermana, vamos a desayunar. No puedo mirar a papá a la cara, hermana. Entonces te traeré algo, ¿de acuerdo? Buenos días. Le llevaré algo de comer a Nimeth. Tía, di algo, por favor. No me hables a mí. Es con tu padre con quien debes hablar. Papá, de verdad lo siento. Saime, Yemil vendrá esta noche a pedir su mano. Haz los preparativos. ¿Qué quieres decir con eso? Tú no querías a Ahmet. ¿Por qué ahora? ¿Preguntas por qué? Porque solo una basura limpia otra basura. Él vendrá y pedirá su mano. Se casará con él y se irá de aquí. Debe hacerlo. Yo ya hice mi parte como padre. No tengo nada más que hacer. Aquí pasa algo extraño. ¿Por qué de pronto, Ahmet, acepta que te cases con su hija? No lo sé, señor Arif. Ayer, cuando fui a verlo, estuvo a punto de cortarme en pedazos. Lo pasado pasado. Ahora lo importante. Como sea. Espero que nada salga mal de ahora en adelante. ¿Qué podría pasar hasta la noche? Nunca se puede saber con ustedes. Es cierto. La espera hasta esta noche va a ser eterna. Ah. No nos olvidemos. Hay asuntos importantes que resolver con Dilek. No podemos dejar eso de lado. Tienes razón. Hoy será un gran día para mí, estoy seguro. Hola, Betul. ¿Yemil? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien. Ahora voy al hospital. Pensé que quizás querrías acompañarme. Estoy ocupado, Betul. Iré más tarde. Está bien. Ay, hija. ¿Cuándo vas a entender? Yemil jamás va a ser un buen esposo. Ese hombre nunca dejará de pensar en Ifet. Mamá, no empieces. Ya me voy. Espera, iré contigo. ¡Ah! Betul, ¿cómo estás? Bien. ¿Vas al hospital? Sí. ¿Y tú? Voy a la casa de Ifet. Ah, ¿y vas a ir a ver a Ifet así, tan arreglada? Sí, es que Yemil va a pedir la mano de Ifet esta noche. Ah. ¿En serio? Sí. Qué bien, qué buena noticia. Bueno, que tengan buena suerte. Eso espero. Adiós, nos vemos. ¿Te das cuenta? ¿Qué más pruebas necesitas? Ay. Hola, señora Saime. Estoy tan contenta. ¿Y ella debe estar tan emocionada? Sí, supongo que sí. Ella está aquí, ¿no? Está arriba, pasa. Nimeth, no te pongas así, cariño. ¿Cómo quieres que esté? Mira a mi hermana. ¿Quién dice que no volverá a golpearme otra vez? Nunca más saldré de mi habitación. Vamos, hazlo por mí. Al menos tú te vas a casar. Nimeth. Hermana, por favor, déjame sola. Vete. ¡Ah! Ifet, ¿qué te dije por teléfono? Que estás lista para ir a la peluquería. No quiero ir, Serpil. No seas tonta, amiga. ¿No era esto con lo que siempre soñaste? Ah, ¿y todo lo que sufriste por no estar con Yemil? ¿Todo fue por nada? De verdad, no lo sé. No sé qué es lo que quiero ahora. Mira, sé, sé que fue duro, pero piensa en lo que pasa. El señor Ahmed aceptó. ¡Por fin te casarás con Yemil, amiga! Papá se enfureció cuando descubrió que mentí. ¿Quién sabe cómo lo tomará Yemil? Ah, como si no lo conocieras. Él lo que será cuando lo sepa. ¿Y qué hay del bebé de Betul? ¿Olvidaremos que existe? No pienses en Betul. No pienses en el bebé. Olvídate de todo y de todos. Ifet, ¿quieres casarte con Yemil, sí o no? Por primera vez, un extraño estará en la junta directiva. Me pregunto quién es. Seguro que tendremos intereses comunes. Espero que tengas razón. ¿Yemil? ¿Cómo está? ¿Qué estás haciendo aquí? El nuevo socio de la empresa es Arif Kuney. Vengo en su representación. ¿Qué significa esto, Yasemin? Mi cliente quiso ocultar su identidad en un comienzo. Pero todo es absolutamente legal. Maldición. Esto solo puede ser parte de una estafa. De saberlo, no habría vendido mis acciones. Pero lo hizo. Ahora es muy tarde. Y le pido que deje de gritar, por favor. Para que podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que quieres? Muy sencillo. Si nos deja tranquilos a Ifet y a mí, todo estará bien. Pero si continúa con esto, no solo compraremos la empresa, también le quitaremos todo lo que tiene. Es fácil ser arrogante con el dinero de otro. Solo eres un taxista. Dile esto a tu jefe. Se va a arrepentir de lo que acaba de hacer. Al parecer... Hablar de más viene de familia. Su hermano era igual hace un tiempo. Él ya no está. Yo sí. Debería ser el vestido púrpura. Ese se te ve muy bien. Y además, podrías trenzarte el cabello. Y Ifet ya cambia esa cara. Tenemos que movernos. No tenemos tiempo. Anímate, ¿quieres? ¡Ay! Betul, bienvenida, amiga. La verdad es que yo no puedo sola con Ifet. No puedo. Ay, bueno, tengo que ir adentro a hablar con la señora Saime. Acabo de estar con mi hijo. Es muy duro estar separados. Traje esto conmigo para al menos poder olerlo. Es tan pequeño. Esta es la talla más pequeña y aún le queda grande. Estoy segura de que tu bebé llegará sano a casa. Mírame hablando de esto en tu día más feliz. Betul, todo es un desastre. No sé. Lo sé. Es por eso que vine a verte, Ifet. Yemil solo te oye a ti. Solo vio a su hijo después del parto. No lo visitó más. No le interesa. Estoy segura de que no es así. Pero... ya conoces a Yemil. Lo sé. Él solo quiere una cosa y es estar contigo. Nadie puede ignorar eso. Casado conmigo, casado con Nil. Incluso cuando tú estabas casada con otro hombre. Él solo te amaba a ti, Ifet. Pero pensé que... que tú ya no lo querías. Yo... Yo he hecho todo lo posible para alejar a Yemil de mí. Incluso... le mentí diciendo que estaba embarazada de Alixan. Era mentira. Así es. Todo era una mentira. Mi padre ni siquiera me mira a los ojos. Me odia tanto que permitió que me case con Yemil solo para no tener que mirarme a la cara. Entiendo. Betún. Me esforcé mucho para que esto no ocurriera. De verdad que lo hice. Todo esto se me fue de las manos. Espero que puedan ser felices. Prepara mi auto. ¿Estás feliz? Dime, ¿estás feliz con la jugada que me tenías preparada? Contesta. Sabes muy bien que no lo estoy. En realidad no lo sé. ¿Cómo puedes hacer algo así? No puedo creerlo. Todo lo hice por tu bien, Dilek. Porque alguien tenía que hacer algo. Alguien tenía que detenerte. Sigues obsesionada y actuando mucho peor que antes. No quiero que seas alguien que no puede mirarse al espejo. Ve a engañar a otra con esas mentiras. Me humillaste enfrente de ese hombre. No lo puedo creer. ¿Quién te crees que eres? Dilek. ¿Podemos seguir adelante con nuestras vidas si dejas atrás esos sentimientos de rencor que te envenenan? Tú sabes que yo te amo. Si le haces esto a alguien que amas, no quiero ver lo que puedes hacerle a alguien que odias. No importa lo que te diga. No vas a creerme. Pero te digo la verdad. ¿Con qué la verdad? Yo te diré una verdad. Te voy a odiar por el resto de mi vida. No. 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 Gracias por ver el video.